El califa cigüeña Érase una vez un califa de Bagdad que todas las tardes se sentaba en el sofá a fumarse su pipa de agua Entonces tenía siempre muy buen humor y por eso el gran visir le visitaba siempre en aquel momento porque era mejor hablar con el califa cuando estaba de buen humor Era un cálido día de verano cuando volvió a visitarle El gran visir llamó a la gran puerta de madera de la habitación donde el califa estaba sentado en el sofá Y el califa dijo Pase Ah, eres tú el gran visir ¿Por qué estás tan disgustado? Señor califa, en la escalera hay un vendedor ambulante que tiene unas cosas tan bonitas que me gustaría comprarle algo Sí, vamos a ver El califa llamó a un sirviente y le encargó que fuera a buscar al vendedor ambulante El sirviente bajó la escalera Y llevó al vendedor ambulante ante el califa y el gran visir y les enseñó lo que vendía Eran objetos muy valiosos y bonitos Y al califa le llamó inmediatamente la atención una caja Era una caja de madera, marrón oscuro, que dentro tenía un jarroncito de cristal con polvos blancos En la caja había también un papel en el que había algo escrito Pero el califa y el gran visir no sabían que había escrito porque no sabían leer El califa dijo ¿Qué hay en esa caja? No lo sé, señor califa Yo se la he comprado a un comerciante que me encontré en las calles de la Meca Y ya la tengo muchos años y nunca he logrado venderla Puede quedársela por muy poco dinero Porque no sé qué puedo hacer con ella Se la compro El califa le pagó y el vendedor ambulante le entregó la misteriosa caja Cuando el vendedor se había marchado El gran visir le dijo al califa Yo conozco a un hombre muy sabio que a lo mejor puede descifrar qué es lo que pone en ese papel El califa hizo llamar al sabio y le preguntó si sabía lo que ponía en el papel El sabio miró un rato los símbolos que había en el papel y finalmente dijo Es latín y pone que quien tome un poco del polvo y diga mutabar se convertirá en el animal que desee Y quien después quiera volver a ser un ser humano tendrá que inclinarse tres veces hacia el este y volver a decir mutabar Eso me parece muy divertido ¿No crees, gran visir? Sí, señor califa, muy divertido y también muy emocionante Pero preste atención porque tiene gato encerrado Quien se convierta en un animal y se ría se le olvidará la palabra mágica y el resto de su vida será un animal Pero el califa apenas oyó la advertencia Estaba demasiado emocionado por la idea de poder convertirse en animal Y le dijo al gran visir Gran visir, mañana nos iremos al campo y nos convertiremos en animales Así podremos escuchar lo que dicen Y así lo hicieron A la mañana siguiente el califa y el gran visir se fueron con el jarroncito de los polvos al campo Tomaron unos pocos polvos y dijeron ¡Mutabar! ¡Mutabar! Y se convirtieron en cigüeñas Se miraron, fueron andando Y escucharon las conversaciones de las otras cigüeñas que estaban en el campo Les gustó tanto que se echaron a reír El gran visir se asustó y dijo Señor califa, no podemos reírnos Si lo hacemos se nos olvidará la palabra mágica Y seremos siempre animales Pero ya era demasiado tarde Porque el califa y el gran visir Ya no podían acordarse de la palabra mágica Y juntos volaron sobre las calles de Bagdad Y por mucho que se rompieron la cabeza No se acordaban de la palabra mágica Pasaron muchas semanas Un día, cuando volaban otra vez sobre la ciudad Vieron debajo de ellos una bonita comitiva Estaban casi todos los habitantes de Bagdad Y al volar más bajo para poder ver mejor El califa se llevó un susto tremendo Pues en su trono iba sentado el hijo del mago Que era su mayor enemigo El califa dijo para sí Ese granuja, ese vendedor ambulante Que me ha vendido los polvos No era ningún vendedor ambulante Sino un ladrón Y ahora está su hijo en mi trono El califa y el gran visir Volaron a un viejo y destartalado palacio Para pasar la noche Allí conocieron a un búho Con el que se pusieron a hablar Y le contaron lo que les había pasado El búho les dijo que a él también le había pasado lo mismo Yo soy la única hija del rey de la India El mago me ha encantado Porque no quería casarme con su hijo Y por tanto, los tres estamos en la misma situación Pero a lo mejor yo sé algo para salvarnos Escuchadme bien De vez en cuando El mago viene con sus amigos a este palacio Comen juntos Y se cuentan los delitos que han cometido Cuando venga el mago con sus amigos Tenemos que estar aquí Porque a lo mejor el mago dice la palabra Que se nos ha olvidado a nosotros Los pájaros encantados tuvieron suerte Porque aquella misma noche El mago vino con sus amigos A las ruinas del viejo palacio Entonces, las cigüeñas Reconocieron al vendedor ambulante El mago comió y bebió con sus amigos Y les contó con pelos y señales Que convertía a sus enemigos En animales para deshacerse de ellos Siempre pican Toman unos pocos polvos Dicen mutabar Y se convierten en un animal Entonces se echan a reír Se les olvida la palabra mutabar Y ya no pueden convertirse otra vez en un ser humano El califa, el gran visir Y la única hija del rey de la India Habían escuchado muy bien Y ya sabían bastante Salieron volando del palacio en ruinas Y volaron al campo Donde se habían convertido en cigüeñas Allí se inclinaron tres veces hacia el este Y dijeron Mutabar 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 Inmediatamente Volvieron a tener su aspecto humano Y el califa y el gran visir Vieron inmediatamente Que la princesa era muy bella El califa se enamoró al instante de ella Y le dijo tartamudeando Yo... Yo no había pensado que fueras tan bonita Me gustaría casarme contigo A la hija del rey de la India Le pareció buena idea Y le dijo que sí Los tres se dirigieron rápidamente al palacio Todos los habitantes de Bagdad Se alegraron de que su califa Y su gran visir Que habían sido declarados muertos Habían regresado con vida Y todavía Se alegraron más Cuando se enteraron de que el califa Se iba a casar con la hermosa princesa de la India El hijo del mago Fue echado del trono Y encarcelado con su padre En una de las cárceles Que había debajo del palacio del califa El pueblo Celebró la boda Entre el califa Y la hija del rey de la India Y juntos Reinaron decenas de años En el próspero reino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!